Y continuamos con la guía de Cheetahmen 2, en su parte número 3, les habla Tulio Ramírez. Disculpen el cierre abrupto del video anterior, pero por problemas técnicos con el puto Camtasia este de mierda, tuve que reiniciar el nivel, pero afortunadamente ya estoy aquí para terminar el juego. Así que ahora, continuamos con nuestro viaje en este mundo bizarro donde los Cheetahs pueden volar. ¿Qué? ¿Me morí por tocar la parte superior de la pantalla? No puede ser. Coño, ¿qué juego tan mierdoso es este? Dios mío. Ojalá que a los creadores de verdad se escape un presidiario y vayan a sus casas y se violen a sus madres. Y las preñen, no joda. Porque definitivamente este juego ya me está hartando. Es divertido a ratos, pero te frustra como no tienes idea. ¡Ay! ¡Puedo matar serpientes! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Puedo matar bichos! ¡Por fin! ¡Vente, pez! ¡Esa! ¡Auch! Esa sí me dolió. Bueno, no importa. Lo que hay que hacer es evitar tocar la parte superior de la pantalla. ¡Ah! ¡No! No voy a morirme. Cuesta demasiado trabajo llegar a este nivel como para morirme. ¡Ay! Y pensar que este... Y pensar que el juego original, el Cheetah Man, sí salió a la venta. Dios mío. Me sorprende ver que hayan permitido que semejante Basofia saliera. Y que peor, que traten de justificar esta secuela que afortunadamente nunca salió. Porque salió... Según lo que vi en el episodio del Angry Video Game Nerd, salió con los mismos glitches del... Del... Del juego 1. Pero bueno. Vamos a ver si logramos... ¡Por fin! ¡Un avance! ¡Ay! ¡Mono! ¡Un mono bailarín! ¡Está bailando el baile del gorila! Muy bien. Vamos a ver una estrategia nueva. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Volteate pues! ¡Mono! ¡Volteate! ¡Eso es! ¡Más daño! ¡Mono! ¡Yujú! ¡Ok! ¡Mono! ¡Ajá! ¿Y ahora? ¡Ajá! ¿Y ahora qué quieren que haga? ¡Se acabó! ¡Coño! ¡No me digan que este es el final! ¡Y el mono! ¡Coño! ¡No me digan esa vaina! ¡Coño su madre! ¡No me... ¡Pero es que... ¡Esto era! ¡Esto era todo! ¡O sea! ¡E... 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 ¡Ah! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ah! ¡El coño de su madre!